Nos traen otro regalo, ¿por qué? Porque podemos llegar a conseguir un... ¡Tirosaurio! Y le vamos a poner un pendiente, porque me traen un pendiente. ¿Quién eres tú? Rubén. Saluda ahí Rubén. Tenemos la cámara ahí, tenemos la cámara ahí. Hola Rubén, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están en la red? ¿Qué me traes? El pendiente. Tío, tío, pero esto es una joya... Atención, ahora entre tú y yo. Pero esto es igual que la joya que Lady Di recibió el último día de fallecer, de al fallecer. Oye, no, que está cerca eso. ¿Esto es un mal presagio para mí o es que tiene tanto valor como la joya que le habían regalado? No, esto tiene bastante valor. ¿Sí? ¿Dónde te lo has encontrado? No, esto me lo regaló una persona. Momento YouTube. Yo intento... ¿Dónde te lo has encontrado? No se lo he encontrado. Se lo han regalado alguien que le quería mucho. Sí. Bien. Una de dos. Tú no le quieres mucho. O ella ya no te quiere a ti. No, no, así que nos queda. Nos seguís queriendo. ¡Chen, chen! Momento YouTube. Tiene más valor todavía esto. Sí. Más. Porque entonces te duele desprenderte de él. Bastante. ¿Te duele desprenderte de él porque te lo has arrancado o porque tiene un valor sentimental? Porque tiene un valor bastante. Señores, no quiero seguir esta entrevista. Ya ha llegado a tocar fondo. ¿Cómo podemos llamarle? Diamante de la Coruña. Vale. Venga, Diamante de la Coruña. Ojo, tíos. Esto empieza a subastarse ya. Tío, eres una máquina. Pues gracias. Te voy a regalar un agua. Vale.